Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de OMUE. En esta oportunidad vamos a discutir un tema que es bastante interesante y de alto impacto, que es la disección aórtica. Nos vamos a enfocar esta vez en la disección aórtica que considero yo no se nos puede pasar. ¿Cuáles son los conceptos que creo que se lleven a la casa después de esto? Primero, que es la disección aórtica una enfermedad infrecuente, pero con una alta mortalidad asociada y una gran valencia social. Segundo, es cierto que se nos van a pasar, pero ojo, que no debería ser la regla y no siempre es aceptable. Hay disecciones aórticas que no se nos puede pasar y vamos a centrarnos en esta discusión, en cuáles son los signos, tanto la historia como el examen físico, por los cuales deberíamos sospechar o deberíamos ir a descartar una disección aórtica. Tercero, tú y tu paciente son el 100% para K1, en el fondo. Para ti, tu paciente es el 100% y para él su enfermedad es el 100%. Por lo tanto, esas ocasiones en que las enfermedades infrecuentes dan exactamente lo mismo si es que a ti te tocó enfrentar al paciente con una enfermedad que tenía una prevalencia de 1 en 10.000. Tuviste la mala suerte que estaba de turno ese día y tuviste que enfrentar este diagnóstico raro. Y la disección aórtica es así. Vamos a ver que es bastante poco frecuente, pero lamentablemente si te toca, tienes que saber diagnosticarla y tienes que saber qué hacer con ella. Las cosas que nos vamos a enfocar son, primero, dolor súbito e intenso, dolor migratorio, diferencia de pulso, vamos a hablar un par de palabras de la coronaria derecha y de la presencia de rame pericárdico. Entonces, y para fijar esto a fuego, lo vamos a repetir varias veces durante la presentación. ¿Cuáles son las características o la presentación que mi paciente puede tener y en las cuales tengo que al menos pensar en aborta y en ir a descartarla? Primero, que el dolor sea de inicio brusco e intenso. Segundo, que el paciente tenga un dolor migratorio. Tercero, que me encuentre al examen físico con una diferencia en los pulsos. Y una diferencia en los pulsos no estoy hablando de tomar la presión, sino que me encuentre, por ejemplo, con una pierna isquémica o con un brazo isquémico. Cuarto, que el paciente tenga focalidad neurológica. Quinto, vamos a conversar cuándo vamos a sospechar en un paciente con dolor torácico y que al electrocardiograma tiene una coronaria derecha. O sea, que tiene un infarto con supra y que al interpretar ese electrocardiograma nos parece que la arteria culpable es la coronaria derecha. Y por último, paciente con dolor torácico nos encontramos con derrama pericártico. Entonces, vamos a partir con un caso clínico. En nuestro caso, muchos de nuestros enfrentamientos se inician con nuestra enfermera, nuestra querida enfermera, que nos solicita y nos pide, por favor, si podemos mirar un electrocardiograma. El gran problema de esto es que habitualmente nos muestran un examen. No nos muestran un paciente, no nos dicen mucho del motivo de consulta y tampoco tenemos la información subjetiva que nos da el contacto con el paciente. Y hay que tener ojo porque estamos mirando electrocardiograma, estamos mirando un examen. Si yo digo que ese examen está normal, pueden pasar varias horas antes de que el paciente en cuestión sea evaluado efectivamente por un médico. Por lo tanto, hay que tener ojo, hay que tener cuidado. Este es el electro del paciente en cuestión. Era una paciente, una mujer de 52 años, que consultaba por dorsalgia. Y este es el electro inicial. Este es el electro que después le tomaron como evolutivo en el hospital. Tiene algunas alteraciones que son interesantes y que vamos a discutir. Esta paciente era una funcionaria del metro y de manera brusca parte con dorsalgia. Como les dije, una mujer, la clásica mujer de 52 años, con dorsalgia, una hora de evolución. Y la pregunta es, después de ese electro, lo vamos a analizar al final, pero es hacia dónde seguimos con esta paciente. Y para eso, vamos a hablar un poco de por qué la aorta tiene que estar en nuestro diagnóstico diferencial y por qué en esta mujer en particular la aorta debería estar alto dentro de nuestro diagnóstico diferencial. Vamos a hablar un poco de la incidencia de la disección aórtica o enfermedad aórtica aguda. Y es de 3 a 4 casos por 100.000 habitantes al año, que es bastante poco. Llevándolo a números más entendibles y tomando como ejemplo la realidad chilena, tomando en consideración que en el 2014 hubo 20 millones de consultas al año, que es interesante porque tenemos más de una consulta por habitante al año al servicio de urgencia, que es mucho, y además extrapolando que entre el 8 hasta el 10% de las consultas al servicio de urgencia son por dolor torácico, significa que en Chile hubo 1.600.000 consultas por dolor torácico en el año pasado. Y eso significa que en todo el país hubo entre 510 y 680 casos de disección aórtica en todo un año, repartido en todo el país. Por lo tanto, es una patología que es infrecuente. El problema de esta patología que es infrecuente es que tiene una alta mortalidad asociada. Antes de que hubiera tratamiento y estuvieran los avances de la circulación extracorpórea y todo el desarrollo de la cirugía cardiotorácica, la mortalidad era de un 40 o un 50% las primeras 48 horas y 90% al año. Ahora, con toda la tecnología nueva, con todas las técnicas descritas, la mortalidad ha disminuido en forma considerable, lo que es muy bueno para los pacientes, pero nos pone una presión extra en lograr llegar al diagnóstico. Con tratamiento, un paciente con una disección aórtica tipo A operado, tiene una mortalidad de un 15 a un 20% en 30 días. Y un 45% de ellos están vivos al año. Perdón, un 45% de ellos están muertos al año. O sea, tiene una sobrevida de 55% al año. Es infinitamente mejor que lo que teníamos antes, pero sigue siendo alto. Consideren la mortalidad asociada a un infarto o un stroke que realmente baja. Es similar a la sepsi, incluso es mayor a la sepsi. Uno pudiera decir, bueno, en realidad esta patología es grave, no quiero que se me escape ninguna aorta, así que vamos a hacerle un angio CT a todo el mundo. Y aquí, Dr. Hollander podría estar de acuerdo con nosotros y su protocolo del triple rolado. Ahora, lamentablemente, no es la solución. El costo que implica eso es enorme. La radiación, el overcrowding, porque el escáner no lo voy a tener listo e informado en 15 a 20 minutos. El paciente va a estar 3 o 4 horas en el servicio de urgencia, ocupando una camilla que podría ocupar con un paciente que está esperando en la sala espera. Aumenta la radiación, sobre todo con pacientes jóvenes. Por lo tanto, existe el riesgo de que aumenten las neoplasias. Por lo tanto, independiente de que tuviéramos toda la plata del mundo, y este es nuestro querido Leonardo Farcas, que es un magnate local, que es caracterizado por hacer regalos a todo el mundo y gastar grandes sumas de dinero en lo que sea. Incluso si él nos dijera, mira, ¿saben qué? Desde hoy en adelante ningún paciente se muere de disección aórtica en Chile. Vamos a hacer el escáner a todo el mundo. No es la respuesta y probablemente, o sea, claramente no es costo efectivo y va a traer más problemas que beneficios. Necesitaríamos hacer 1.600.000 angiotax al año para lograr diagnosticar 500 disecciones aórticas. Por lo tanto, realmente no es costo efectivo, independiente de que los pacientes que diagnostiquemos la disección aórtica en ese caso específico vamos a hacer la diferencia, pero si lo miramos como una política de sistema, el costo es brutal y el beneficio claramente es menor que el costo asociado. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Es tratar de afinar la puntería. Tratar de elegir bien qué paciente es el que vamos a estudiar y qué paciente es el que vamos a ir a descartar un síndrome anórtico agudo. ¿Cuál es el problema? Que la clínica no siempre es buena y nosotros tampoco somos buenos. Por lo tanto, cuando tratamos de afinar la puntería, la verdad es que andamos más lejos que cerca de obtener el puntaje perfecto, de obtener el 10, de lograr seleccionar a los pacientes que realmente van a tener una disección aórtica. Y habitualmente, o no estudiamos o sobre estudiamos pacientes que tienen angiotax negativo. Este es el William Osler y nos dice que no hay enfermedad que conduzca más a la humildad clínica que el aneurisma de la aorta, o que la enfermedad aórtica. Y esto lo dijo en 1900 y sigue siendo cierto, sigue siendo verdad. Pero mi mensaje es que hay situaciones en que estamos obligados a pensar y en descartar la aorta. Hay situaciones y presentaciones clínicas en donde el diagnóstico no puede ser otro más que una disección aórtica. Y vamos a revisar en qué caso. Por ejemplo, aquí lo único que vemos es un paciente cardiooperado, cardiooperado, con reemplazo valvular, y que tiene una gran cardomegalia. Cuando revisamos esto en la reunión clínica, todo el mundo dijo cardiomegalia. Y es cierto, porque se ve cardiomegalia. Ahora, si le ponemos el producto de ultrasonido, vemos que eso no es cardiomegalia, sino que el paciente tiene un derrame pericárdico. ¿Cómo vamos a sospechar un derrame pericárdico si lo que estamos viendo es cardiomegalia? Por lo tanto, y nuevamente citando a Sir William Osler, la mano no toca, los ojos no ven, el oído no escucha, lo que la cabeza no piensa. Y uno de los mensajes de este video es primero, si no piensas en la aorta, nunca vas a diagnosticar una disección aórtica. Y un segundo mensaje, igual de importante, es que pensar en aorta no es sinónimo de ANGETAC. Muchas veces basta con una buena historia clínica, con algunos elementos del examen físico, algunos elementos básicos, como un electrocardiograma, una radiografía de tórax, como para, no sé si descartar, pero hacer muy poco probable la presencia de una disección aórtica. ¿Ya? Recuerden que todo depende de tu probabilidad de pretest. O sea, qué tan frecuente crees, o sea, qué tan probable crees tú que es la patología que estás sospechando. Y vamos a pasar esa probabilidad de pretest a través de algún filtro, que actualmente es algún examen, y vamos a tener una probabilidad post-test. Insistirle, tanto para ustedes como para el paciente son el 100%. Esta es la realidad de nuestra práctica clínica diaria. Cada vez que ustedes entran a un box, dejan de importar la prevalencia, dejan de importar los números. ¿Ya? Porque si les tocó el paciente con la patología infrecuente, estamos fregados. Les tocó ese paciente. Tienen que ser capaces de manejarlo, tienen que ser capaces de saber qué es lo que está pasando, y tienen que ser capaces de, ojalá que no se les escapen los diagnósticos que no se nos pueden escapar, los diagnósticos graves. ¿Ya? Por lo tanto, y estamos hablando de abortas, que ya partimos con que es un diagnóstico infrecuente, 3 a 4 casos, o sea, 500 casos al año. ¿Por qué a mí me va a tocar uno de esos 500? Bueno, si te toca, es tu 100%. Este es el programa de Fagen, y es solamente para recordarles cómo se utiliza, o qué significado tienen los LR. ¿Ya? Y para que un LR nos haga sentido, va a depender, o sea, es vital, y es necesario, tener una probabilidad pre-test. O sea, qué tan frecuente, o sea, qué tan probable, creo yo, que es que mi paciente tenga una disección abórtica. ¿Ya? Eso lo pongo en la columna de la izquierda, el LR, o la razón de probabilidad, está en la columna central, 1, mi probabilidad pre-test con mi LR, y eso me va a caer en una probabilidad post-test, ¿Ya? Que está en la columna de la derecha. Y así modifican mi probabilidad pre-test, después de atravesar por el examen. ¿Ya? Y ojo, no necesariamente tiene que ser un examen de laboratorio, o un examen de imagen, puede ser el examen físico, por ejemplo, o la misma historia. ¿Ya? Por lo tanto, las cosas que vamos a conversar ahora, se las voy a presentar en LR. ¿Cuándo pensamos en aorta? ¿Cuándo estamos obligados a pensar en aorta? Partamos por lo más fácil, que es el dolor. El rendimiento es cierto que no es tan bueno, no es tan brillante. ¿Ya? Tiene un LR positivo de entre 1,6 y 3. Que uno podría decir, bueno, en realidad no es tan bueno, sobre todo si mi probabilidad pre-test es baja. ¿Ya? Pero, si el dolor es de inicio brusco, un dolor torácico, o dorsal, de inicio brusco, de intensidad máxima, ojo, porque ese paciente puede tener una disección aórtica. Tiene que estar dentro de mi diagnóstico diferencial, y tengo que quedarme tranquilo con quien no la tiene. Le insisto, probablemente no es sinónimo a angiotac, pero sí tengo que pensarlo, y racionalmente descartar, para yo quedarme tranquilo, que el paciente no tiene una disección aórtica. Segundo, el dolor migratorio. Un dolor que parte en el tórax, que después se irradia hacia los hombros, que se irradia hacia el cuello, que después se le pasa al brazo izquierdo, y que ahora le duele la pierna, o el paciente está francamente loco, o el paciente tiene una disección aórtica. Hay pocas cosas que expliquen un dolor migratorio. De hecho, el LR positivo, es de 7,6, que es bastante bueno. Por lo tanto, si el paciente les cuenta una historia de dolor torácico, que migró a otro lado, como decía mi jefe, un dolor que es por ambos lados del diafragma, es un dolor que duele sobre el diafragma, y bajo el diafragma, estamos obligados a pensar en aorta. Y aquí, con el LR de 7,6, ya nos vamos acercando, probablemente, a una IJTAC. Porque modifica en forma significativa, nuestra probabilidad de pre-test. Si me encuentro con una pierna blanca, paciente que parte con dolor torácico, lo voy a examinar, y me encuentro con una pierna blanca, fría, mal profundida, o sea, me encuentro con pulsos asimétricos, el LR positivo, para que eso corresponda a una disección aórtica, es de 6, que también es bueno. Y ustedes podrán decir, bueno, sí, pero es tremendamente infrecuente. Estoy de acuerdo. 15, no más de 20% de los pacientes con disección aórtica, tienen diferencia en los pulsos. Pero estamos hablando del paciente, que nos obliga a descartar una disección aórtica, por lo tanto, si a ustedes les tocó el paciente, que tiene la pierna blanca, y que hizo dolor torácico, están obligados a pensar en la aorta, y tienen que descartar que no tenga una disección aórtica, y aquí, y si nos metemos ya al angiotac, necesitamos un angiotac con este paciente. Foto de la aorta con sus primeras ramas, ¿ya? ¿Para qué? Para recordar que las primeras ramas, bueno, fuera de las coronarias, van hacia cerebro. Por lo tanto, si el paciente ingresa con dolor torácico, o está con dolor torácico, activo, y además, encontramos un déficit neurológico, el LR positivo, para que esta clínica corresponda a una disección aórtica, es brutal, es de 33, ¿ya? Por lo tanto, pese a que a ustedes, eso les haya pasado por la cabeza a la aorta, y tengan una probabilidad pretest cercana a cero, con un LR positivo de 33, la probabilidad posttest los obliga a tomar un angiotac. Tienen que descartar que no sea la aorta, ¿ya? ¿Y qué vamos a tratar primero? Porque si llega en tiempo de ventana, ¿de qué nos preocupamos? ¿El cerebro o la aorta? Nos vamos a preocupar de la aorta, ¿ya? No vamos a tromboliciar, por favor, no trombolicen a estos pacientes, porque se les hacen un escane de cerebro nomás, y a nadie se le ocurre, el escane de cerebro, sin contraste, va a estar normal. Y ese paciente puede terminar trombolizado, si es que a nadie se le ocurre, o nadie saca el dato, de que el paciente inició con dolor torácico. Las primeras ramas de la aorta, ¿ya? Un 6 a un 8% de las disecciones tipo A, comprometen el ostium de alguna de las coronarias, y cuando lo hacen, el 90% es la coronaria derecha. Por lo tanto, pacientes con dolor torácico, sugerente, o sea, isquémico, dolor torácico intenso, que tengan un infarto de pared inferior, no les digo que no llamen a hemodinamia, y que todos tienen que ir a angiotac, no, pero, como dicen cuando escuches ruido de cascos, inicialmente decíamos, no piensen en cebra, piensen en caballos, hay una nueva, un nuevo, una nueva categoría, que me encantó cuando lo escuché, se lo escuché a Daniel Cabrera, que es, piensen en hipopótamo, el hipopótamo en África, es el animal que más humanos mata, por lo tanto, no vamos a, el no pensar en cebra, significa no pensar lo infrecuente, o tremendamente infrecuente, inicialmente la recomendación es, piensen en lo frecuente, aquí la invitación es a pensar, en lo que mata, no significa, les insisto, que vamos a retrasar el tratamiento, que no vamos a llamar al cardiólogo, porque el paciente tiene un infarto con supra, pero denle unos segundos a la aorta, denle unos segundos a la aorta, convenzanse y quedanse tranquilos, de que ese paciente, no tiene una disección aórtica tipo A, que se llevó a la coronaria derecha, y ahí tenemos la historia, tenemos el contexto clínico, tenemos el examen físico, si nos encontramos con alguna de las otras cosas, y además, tenemos, nuestro, ultrasonido, si el paciente, tiene un infarto de pared inferior, y yo hago, mi ultrasonido, y me encuentro con un derrame pericárdico, estoy obligado a sospechar, que esto es una disección aórtica tipo A, estoy obligado a sospechar, de que esto es una disección aórtica tipo A, si un paciente ingresa por un síncope, asociado a dolor torácico, le hago una eco, y encuentro con un derrame pericárdico, estoy obligado a pensar, en una disección aórtica tipo A, por lo tanto, el paciente que le encuentre un derrame pericárdico, en el contexto de síncope, de un choque indiferenciado, de dolor torácico, de disnea, etc., tengo que pensar, en una disección aórtica tipo A, que se rompió a pericárdico, y tiene un derrame pericárdico, esa sangre no puede haber llegado a otra parte, la única otra opción, es que tenga una ruptura libre, una ruptura de pared libre, en el contexto de un infarto o un miocardio, y eso lo voy a saber probablemente por la historia, por el electrocardiograma, etc., pero esa sangre, o llegó ahí, porque se rompió la aorta, o llegó ahí, porque se rompió el ventrículo, entonces, ¿cuándo voy a ir a sospechar, o cuándo estoy obligado, a pensar en aorta, a sospechar en aorta, e ir a descartarla? Primero, dolor, todo dolor torácico, dorsal, de inicio brusco, de intensidad máxima, recuerden, algo se torció, algo se tapó, algo se rompió, algo se rajó, en este caso, vamos a pensar en la aorta, solamente con esto, ¿vamos a pedir una hegeotaca a todo el mundo? Probablemente no, pero tengo que estar muy convencido, que el paciente tiene otra causa, para su dolor, y que no es una disección aórtica, el dolor migratorio, hay pocas cosas que expliquen, un dolor que migra, un dolor torácico que migra, ¿ya? Piensen en la aorta, si no piensan en la aorta, no lo van a sospechar nunca, o sea, no lo van a diagnosticar nunca, los pulsos, paciente con dolor torácico, y que ahora tengo una mano negra, o un pie negro, sin sangre, estoy obligado a sospechar, y a descartar una disección aórtica, ¿ya? Recuerden que el estudio de la aorta, tenemos que hacerlo completo, porque el paciente puede estar disecado, de arriba a abajo, y manifestarse con, la isquemia en el, en el miembro inferior izquierdo, por ejemplo, paciente con dolor torácico, y focalidad neurológica, estamos obligados a pensar en la aorta, estamos obligados a ir a estudiarla, pacientes con dolor torácico, sugerente, y con el electro de coronaria derecha, no todos tienen una disección aórtica, pero denle un segundo, y consideren la posibilidad, de que tenga una disección aórtica tipo A, que se llevo el ostium de la coronaria derecha, piensenlo, agarren el pluto ultrasonido, mírense, ¿de derrame o no de derrame? Consideren la historia, busquen algunos de los otros factores, que hemos conversado, al examen físico y a la historia, si se quedan tranquilos, con que el dolor, es compatible con un infarto, que el electro es compatible con un infarto, y que en realidad no hay ninguna otra razón, para sospechar que, sea una disección aórtica, que se llevo a la derecha, entonces, denle aspirina a ese paciente, en realidad siempre denle aspirina, pero manéjelo como un síndrome coronario agudo, si les queda duda, vamos corriendo a agiotar con el paciente, y derrame pericárdico, el derrame pericárdico, en el contexto del dolor torácico, asuman que es sangre, y asuman que viene, o de una disección aórtica tipo A, o de un ventrículo, que se perforó, y es más frecuente en este caso, la disección aórtica, que un ventrículo que se perfora, dos palabras, tenemos metido en la mente, que la disección aórtica, afecta a hombres, alrededor de 60 años, fumadores, hipertensos, lo que es completamente cierto, pero, que no se nos olviden, dos poblaciones, que quiero que recuerden, primero, las embarazadas, sobre todo, las de último trimestre, ya, son pacientes, que están en un riesgo, aumentado, en forma significativa, de tener, lesiones aórticas, y segundo, los pacientes, con colagenopatía, los pacientes, que uno ve, y dice, pucha, este cabro puede, que tenga, algo, es largo, es hiperlaxo, tiene antecedentes familiares, de, tiene antecedentes familiares, de que alguien parece, que murió, de una disección aórtica, piensen en colagenopatía, piensen en aborta, porque el problema, con estos cabros, y con estos pacientes, es que, la disección aórtica, no la hacen a los 60 años, la hacen a los 15, a los 20, a los 25, ¿ya? pacientes jóvenes, con un diagnóstico, que es, devastador, y estos pacientes, andan bien, con un reemplazo, por supuesto, por supuesto, que es mejor, si los detectamos antes, y se logran, operar en forma lectiva, pero si ya, llegaron con nosotros, y consultan, por dolor torácico, piensen, y sospechen, la disección aórtica, ¿en qué termina nuestro caso? El electro, efectivamente, si lo miran bien, tiene, un supra desnivel, en paria inferior, en 3 mayor que en D2, de hecho, en D2 no tiene mucho supra, pero además, tiene infra, en paria lateral, por lo tanto, es compatible, en un paciente con dolor, con un infarto, un cintro coronal agudo, con supra desnivel del ST, fuimos a hablar a la paciente, y hay dos cosas, que me llamaron la atención, primero, que la paciente, tenía dorsalgia, nunca tuvo dolor torácico, siempre partió, de manera brusca, con dolor dorsal, y segundo, una paciente, que se veía inquieta, es difícil transmitir esto, pero una paciente, que estaba, no lograba quedarse tranquila, se sacaba la máscara de oxígeno, se sentaba, se acostaba, no estaba con propiedad de conciencia, sus signos vitales, estaban normales, ella decía su historia, pero era incapaz, de quedarse quieta, y eso, debería, prender la alarma, es algo subjetivo, que pueden obtener, de la evaluación primaria, y mirando a su paciente, que no calza, que no cuadra, y basado en eso, decidimos, con el doctor Meneses, que estaba de residente, en esa ocasión, hacer un, angiotacto de tórax, aquí ya vemos, que efectivamente, la paciente, tiene una disección aórtica, aquí está, esa no es la aorta, por supuesto, pero, si avanzamos, fíjense, en la disección, una disección tipo A, sigue, aquí está la, el flap de disección, que está comprometiendo, la raíz, de la aorta, si seguimos avanzando, vemos que el flap de disección, sigue, por la aorta torácica, estamos entrando, a la aorta abdominal, afortunadamente, todas las ramas, dan, están perfundiéndose, ya abrando el riñón, está perfundido, está todo bien perfundido, por ahora, ya, incluso llega, hasta, la ilíaca, la paciente, la presentamos, a nuestro, cardio cirujano, quien rápidamente, consiguió una cama, en la unidad coronaria, se manejó, la presión arterial, la invadieron, en la unidad coronaria, se operó, a las pocas horas, y, actualmente, está, bastante bien, y están prontas, a la de alta, con su, arteria reemplazada, 52 años, sin ningún factor de riesgo, pero, que hizo un dolor, de inicio brusco, intenso, dorsal, asociado, a un electrocardiograma, compatible, con un infarto, con su, nivel de pared, inferior, compatible, con una coronaria derecha, y que sospechamos, por las razones, que hemos discutido, que la paciente, podría haber tenido, una disección aórtica, la fuimos a buscar, la diagnosticamos, y afortunadamente, para nosotros, y para la paciente, resultó todo bien, y la paciente anduvo bien, ¿cuál es la línea de fondo? Primero, que es una enfermedad infrecuente, pero que si les llega a tocar, tiene una alta mortalidad, y una gran valencia social, sobre todo, cuando afecta a pacientes jóvenes, ¿ya? Acuérdense de la embarazada, que es más valencia social, que una mujer embarazada, que se nos muere, en el servicio de urgencia, porque se nos pasa un diagnóstico, como una disección aórtica, acuérdense de los pacientes, con colagenopatía, no todos les van a decir, que tienen colagenopatía, tienen que sospecharlo, segundo, es cierto, que se nos van a pasar, y es cierto, que por muy buenos médicos, que seamos, se nos van a pasar, disecciones aórticas, pero ojo, porque en esa, no puede ser la regla, ¿ya? y, no siempre es aceptable, si después de, analizar el caso, revisamos todo lo que hemos conversado, y decidimos que, bueno, en realidad, no tenía un dolor de inicio brusco, inicio súbito, no tenía un dolor migratorio, los pulsos estaban todos bien, nunca hizo déficit neurológico, nunca tuvo cambio, en el electrocardiograma, y, igual, finalmente tenía una disección aórtica, no estaba embarazada, no tenía una colagenopatía, igual tenía una disección aórtica, bueno, lamentablemente, Sir William Osler nos dice, que no hay, eh, una enfermedad que nos lleve más a la humildad, como, la patología aórtica, pero ojo, porque si tenía alguna de estas cosas, y se nos pasó, no es aceptable que se nos haya pasado, ¿ya? y a eso no se refería, Sir William Osler, tú y tu paciente son al 100%, acuérdense con las enfermedades infrecuentes, ¿ya? si a ustedes les tocó, vale la suerte, van a tener que saber enfrentarlo, y tienen que balancear eso, con la tentación de, hacerle exámenes por todo a todo el mundo, que tampoco, es bueno ni para su paciente, ni para usted, ni para el servicio, ni para el paciente que está esperando afuera, esperando entrar al servicio de urgencia, ¿ya? por lo tanto, fórmense, si van a trabajar en el servicio de urgencia, estudien, fórmense, hagan una residencia, son tres años protegidos, donde, su objetivo tiene que ser, lograr este equilibrio, que no es fácil, no es fácil, pero se puede lograr, por último, dolor súbito, dolor intenso, dolor migratorio, diferencia de pulso, coronaria derecha, déficit neurológico, me faltó ahí, y drame pericárdico, solo para terminar, para que les quede grabado, dolor de inicio brusco intenso, voy a pensar en aborta, dolor migratorio, voy a ir a hacer un angiotac, para descartar aborta, diferencia de pulso, voy a ir a hacer un angiotac, para descartar aborta, focalidad neurológica, dolor torácico, voy a ir a hacer un angiotac de aborta, dolor torácico, electro, con supra, y para inferior, sospechoso coronario derecha, le voy a dar un segundo, de pensamiento, para ver si es la aborta, o no es la aborta, y es solamente un infarto, y por último, síncope, dolor torácico, shock, encuentro un drame pericárdico, es a asumir que eso es sangre, y que viene, o de la aorta, o viene, de, una perforación de, para el libre ventrículo, estas son, las aortas, que no se nos pueden pasar, son los pacientes, que nos dan, una opción, con una gran bandera roja, de, por favor, ayúdame, por favor, diagnostica, mi insicción aórtica, para poder tener, un buen, outcome, bueno amigos, muchas gracias, espero que les haya sido de ayuda, chao.